A partir de esta semana empezamos a cobrarle a los afiliados de prepagas, después no los nombro cuáles son, 3.000 pesos, una diferencia de aranceles. ¿Esto se resolvió con el colegio de bioquímicos? El colegio de bioquímicos nos dio la indicación, si bien el colegio nos nuclea a todos, pero la última, la resolución final, la tiene cada bioquímico en particular. Acá en Crespo nos juntamos los cinco laboratorios y al final resolvimos, sí, seguí las directivas del colegio, lo trabajamos siempre en conjunto, y bueno, así que a partir de esta semana le cobramos eso. No es una medida muy simpática, la verdad que no es agradable para nadie, pero bueno, las circunstancias nos están llevando a esto. Han aumentado muchísimo todos nuestros costos, nuestros insumos son mayormente importados, o si bien se fabrican acá, pero con productos que vienen de afuera, así que todo precio dólar, con la devaluación se fue, subió muchísimo. Y bueno, dependemos de eso, no podemos trabajar si no tenemos los materiales necesarios. Generalmente el colegio va haciendo negociaciones con todas las obras sociales y prepagas permanentemente, pero ahora surge, el Congreso del Gobierno Nacional dice que no le pueden aumentar a los afiliados, por lo tanto nos congelan los aranceles. Esto de acá a fin de año, vamos a tener estos mismos precios, hasta que salga un nuevo convenio, un nuevo contrato, vamos a ir con las demoras que tienen después las obras sociales en hacer los pagos de las cosas que nosotros facturamos, o sea que vamos a estar cobrando abril del año que viene, mientras tanto tenemos con los mismos precios de ahora, cosa que es imposible, yo creo que es entendible para todo el mundo. Inestable y aparte es incierto, es un panorama que uno no sabe qué va a pasar. Si vamos a seguir igual, mejor, peor, no sabemos. No sabemos cómo viene y bueno, y tenemos que seguir trabajando, de nosotros depende mucho de los diagnósticos médicos, de los trabajos en salud y bueno, hay que seguir. Y la única manera que tenemos es esta, las prepagas serían Swissmedica, LOSDE, Medicus, Galeno, Jerárquicos, Sancor, Prevención, Omin. Son las más conocidas. Son las más conocidas, son las con las que trabajamos acá y con las que generalmente están afiladas acá en Crespo. Es decir que la persona viene con la prepaga, 3.000 pesos tiene que pagar encima para decirlo de alguna manera. Exactamente, exactamente. Y quiero aclarar que eso es por ahora, porque ya va a ser lo más probable que ese bono vaya aumentando en función de la inflación. También la inflación es de dos dígitos, esto viene complicado.